Tecpetrol es una empresa de petróleo y gas, está presente en Neuquén, en Fortín de Piedra, muchos de ustedes han escuchado nombrar el nombre de nuestro yacimiento, que produce el 13% del gas de la Argentina, y bueno, también está en otros países, no solo Argentina, sino México, Colombia y Ecuador. Yo les quiero contar, cuando nos vinieron a preguntar sobre qué significa el futuro del trabajo para Tecpetrol, algunas cosas que nosotros estuvimos estudiando en este tiempo, en estos últimos dos años, sobre la diversidad, porque estamos convencidos que el trabajo, el futuro del trabajo, trae diversidad y que tenemos que trabajar para eso. Y no solamente las empresas como Tecpetrol o como Globat, o también las ONGs, también el gobierno, las organizaciones no gubernamentales, porque este es un tema que se viene, no lo podemos evitar. Y por eso les quiero compartir algunas tendencias que tenemos que mirar. Sabina ya me halló una parte del camino porque ella habló de tecnología, y todos nosotros sabemos que la tecnología revoluciona la forma en que trabajamos. Ya lo viene haciendo desde que existe la Internet. Podemos trabajar desde nuestras casas, en un remoto, no necesitamos, digamos, ir al banco para hacer un trámite, o no necesitamos ver cara a cara a un colaborador para darle feedback. Internet de las cosas. También podemos programar algún electrodoméstico de nuestra casa desde el celular para tener alguna acción particular. O la inteligencia artificial, que, como bien dijo Tomás al principio de la presentación, es eso, se repite, ¿no? La tendencia más grande. Con lo cual, esta es una de las tendencias que tenemos que monitorear. La expectativa de vida, aunque no se crea, ¿por qué? La expectativa de vida trae algunas diversidades al mundo del trabajo. Fíjense que del 2000 al 2016 aumentó 5,5 años la expectativa de vida de la gente. En Argentina es un poco más ese valor. Es 7 años. Y eso es muy importante porque eso significa que la gente cuando tiene edad de jubilarse, no se retira, sigue trabajando. Y eso suma mucha diversidad en el mundo laboral. ¿Qué más? ¿Qué otras tendencias? Los milenials. ¿Saben quiénes son los milenials? Los que nacieron entre el año 80 y el 2000. Acá en la sala hay gente que nació en ese rango. Sí, un montón. Bueno, fíjense que hoy son un tercio de la fuerza laboral. Y viene creciendo a tal ritmo que en el 2025 va a nacer la mitad de la fuerza laboral. Las personas que hoy nacieron en ese rango de años. Ahora, al mismo tiempo están llegando los nuevos, los que ya no son milenials, se los llaman centenials. Y ellos creen un nuevo desafío. Están entrando en el mercado laboral y creen un desafío de que nos adaptemos a sus nuevas formas. Los milenials eran los nativos digitales. Ellos ya nacieron conociendo todo lo que es la internet. Les parece natural. A los de mi generación no. Y a los que son más grandes, imagínense que no había microondas, no había telecolón, un montón de cosas. Todo distinto. Entonces, eso nos trae nuevos desafíos. Porque en el ámbito laboral y profesional tenemos un montón de convivencia entre distintos valores, distintas generaciones. Y ahí es donde tenemos que empezar a notar los desafíos de la más diversidad en cuanto a las edades, en las generaciones. Por otro lado, algo que a mí me apasiona y lo hemos estudiado mucho en Tectotrol y en todas las empresas del grupo Techin, que es más mujeres estudian ingeniería. Obviamente a nosotros nos interesan estas profesiones porque son los talentos que forman la materia gris de nuestros proyectos, de nuestros procesos, de nuestras iniciativas. Y fíjense qué importante esto. Pero del 2014 al 2017 se triplicó la cantidad de ingenieras en petróleo que produce la Argentina, produce la Comisión. Es una muy buena noticia. Muy buena noticia tener tres veces más ingenieras en petróleo. En general es una buena noticia para todos los países tener más ingenieros. Pero que éstas sean mujeres es una gran oportunidad, pero también es un gran desafío. Porque tenemos que preparar, por ejemplo, un yacimiento, que está a muchos kilómetros de las ciudades, para que las ingenieras en petróleo hagan el trabajo que tradicionalmente en la industria del petróleo lo hacían los hombres. Hay que preparar las condiciones para que estén, las facilities, el baño, el lugar para que duerma, hasta la forma de trabajar. Porque ahí hay más diversidad cuando la mujer trae su forma de trabajar al ámbito de las empresas. Otras ingenierías, como ingeniería química o ingeniería electromecánica, se ha duplicado la cantidad de mujeres. Y en ingeniería industrial, que es un lugar donde ha habido más mujeres tradicionalmente, de hecho yo soy ingeniería industrial, un 26% más en los últimos tres años. Esto es una noticia buenísima, tanto porque son más ingenieros en total, pero además porque son más mujeres trayendo más diversidad de trabajo. Y ustedes dirán, bueno, sí, es bueno tener diversidad, ¿cómo sabemos que es bueno? ¿Qué es lo que nos indica que es bueno? Y bueno, y acá tenemos algunos indicadores, porque en las organizaciones más diversidad es más valor. Y está medido, se han medido en muchas industrias, en muchas organizaciones, cuál es ese valor que ha generado la diversidad. Y la diversidad en general, diversidad de género, diversidad de cultura nacional, todo eso ha generado valor. Y fíjense, hasta un 45% más de margen de rentabilidad en las empresas, porque hay más innovación. Lo que hace la diversidad, los equipos diversos, cuanto más diversidad tenemos, es más factible tener más ideas y más innovación. Y fíjense que ese es un margen importante. ¿A qué empresa no le interesaría tener más margen por innovación debido a la diversidad? ¿Qué más? Evita. Este es un indicador que, bueno, los contadores y los financieros saben bien de qué se trata, para hacerlo más sencillo y que todos se lo imaginen. Hay aviones, vieron, que vuelan a distintas alturas. Los de cabotaje, los transunciálicos, ¿no? A más herida es que el avión vuela más alto. Si consideramos que la empresa es un avión, bueno, hay como distintas ligas, distintas categorías. Más herida, más alto. ¿Sí? Eso sería ese indicador. Bueno, está demostrado que en empresas más diversas, el evita es más alto. Y además también está muy analizado, y acá hay consultoras mundiales que a algunos les sonarán como McKinsey, como Boston Consulting Group, como DDI, que han estudiado qué pasa si hay más mujeres en los puestos de decisión, en los puestos de liderazgo. ¿Y qué pasa? Más rentabilidad, más calidad de liderazgo. O sea, la gente reconoce que hay líderes que tienen mejores capacidades. Más agilidad en la toma de decisiones, sobre todo, y mejor clima laboral. Estas son muy buenas noticias. ¿Por qué no agregar diversidad y de esta manera agregar valor en las compañías? Es por eso que yo los invito a mirar estos indicadores. Cada uno de ustedes trabaja en organizaciones donde identificarán diferentes setes de indicadores. Algunos son más relacionados con las generaciones, otros más relacionados con el género. O, por ejemplo, en nuestro caso, en nuestras operaciones de Colombia o de Ecuador, nos interesa más la cultura nacional, que es donde tenemos el desafío. ¿Y por qué nos ocupan? Nos ocupan porque más mujeres ingenieras significan más posibilidades de que el petróleo incorpore mujeres, por ejemplo. La buena noticia es que logramos que el 38% de nuestras jóvenes profesionales sean mujeres. Y eso nos presenta el desafío y la oportunidad de generar un montón de cosas buenas. Y nos pusimos a reflexionar también sobre cuáles son las acciones o los ejes en los cuales nosotros podemos trabajar para capitalizar todas estas diversidades distintas que nos trae el futuro del trabajo. ¿Y qué descubrimos? Y por eso, este es uno de los objetivos que quiero mostrarles. Tengo cuatro ideas que quiero compartir con ustedes, que nosotros las estamos desarrollando en TEC Petrol para desarrollar más diversidad y que creemos que es un desafío de todos. Entonces, me parece buena idea compartirles algunas iniciativas. Una es mirarse al espejo y evaluar los propios sesgos. Y acá, este es, podríamos hablar cinco días seguidos de sesgos inconscientes, ¿no? ¿Qué significa esto de mirarse al espejo? Normalmente todos nosotros tenemos sesgos que no reconocemos. Tomamos determinadas decisiones que no sabemos ni por qué las tomamos o qué hay detrás de eso. Si hay distintos tipos de sesgos, por ejemplo, hay un sesgo que dice que a los hombres se los promueve por el potencial de carrera y a las mujeres por la performance, por los resultados. Está probado, está analizado. Entonces, tenemos que pensar hacia adentro de las empresas si realmente hacemos eso nosotros. Todos los días en las empresas, en las organizaciones, tomamos decisiones de desarrollo de personas y de también capacitación, movimiento, etc. Tenemos que pensar si lo hacemos desde algún sesgo que tenemos. Bueno, hay ceguera en esto. Los sesgos pueden ser inconscientes. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer como empresa, como personas, como sectores, como tomadores de decisiones, como líderes sobre todo es ¿cuáles son los sesgos que no me estoy dando cuenta que tenemos? ¿Sí? Y que con eso tomo decisiones e impacte en los resultados de la empresa, en la vida de las personas, etc. Este es un tema súper interesante para empezar a mirar la diversidad. Acá nosotros empezamos a trabajar, la primera acción que hicimos es que el petróleo tiene que ver con los sesgos. ¿Y qué hicimos? Convocamos a hombres y a mujeres del petróleo de todos los niveles y empezamos a hablar de sesgos inconscientes. De qué es lo que a veces no nos deja ver bien lo que estamos decidiendo. Y que todos lo tenemos. Y a veces nos hace falta que otro nos lo diga. Estamos trabajando en esto, como les decía, en todos los niveles. Y no somos originales porque la verdad que las empresas del mundo lo hacen. Y nos hemos un poco, digamos, copiado porque eso es lo que queremos hacer también, ¿no? Lo que saben hacer y lograr unos resultados. Por eso empezamos por ahí. Por evaluar, mirarnos al espejo y ver qué sesgos estamos teniendo. Esa es la primera idea que quiero compartir con ustedes. Porque ustedes están rodeados de diversidad, igual que yo y todos en esta sala. Y tenemos que darnos cuenta cuáles son nuestras celeras. Porque las celeras son los mayores obstáculos para que la diversidad sea promovida dentro de las organizaciones. El segundo es, esa segunda idea, es crear conversaciones que impulsen la diversidad y la inclusión. Si no hablamos de inclusión, nos vamos a quedar solamente con la idea de la diversidad. No vamos a ir creciendo en desarrollar una diversidad. Entonces, esto de las conversaciones puede tomar muchísimas formas distintas. Y de pronto, algunas de las que nosotros estamos haciendo. Empezamos a poner el tema sobre la mesa. Empezamos, tomamos una encuesta, por ejemplo, a toda nuestra gente. Tuvimos un altísimo nivel de respuesta. Y tuvimos muchísimos comentarios, ideas, sugerencias para promover la diversidad. Ahí también nos dimos cuenta de algunas prioridades. No son todas las diversidades por donde vamos a arrancar a trabajar en el petróleo. Y no vamos a arrancar por lo mismo en Colombia, o en México, o en Argentina, o en Teuquenia, o en Buenos Aires. Vamos a arrancar por donde se necesite. Y ahí es importante ver qué tipo de conversaciones necesita cada lugar. Y las estamos haciendo. Estas conversaciones tienen otras formas también. Formas de reuniones en las que se habla de diversidad. Capacitaciones en las que ponemos la diversidad arriba de la mesa. Y conversaciones individuales con, por ejemplo, también con mujeres. Por ejemplo, hemos tenido conversaciones a lo largo y a lo ancho de Tecpetrol. Somos 19% de mujeres. Esto es 190 mujeres en Tecpetrol. En todo el mundo. Y lo que estamos buscando es conocer cuáles son las barreras que ellas perciben para crecer. Y también cuáles son sus ideas para que estas barreras bajen. También nos dimos cuenta en esas conversaciones que las mujeres no les gusta mucho la idea de cupo. Que haya posiciones, determinadas posiciones que haya que llenar con mujeres. En esas conversaciones nos dimos cuenta que lo mejor es bajar barreras. Cuando uno baja barreras, en sus oportunidades, en los lugares se abren. Y se evalúa bien el talento. ¿Qué más? Diseñar procesos que bajen barreras. Y estos procesos que bajan barreras tienen que ver con... Hay múltiples ideas en el mundo. Les cuento lo que hacen algunas empresas. Por ejemplo, en un currículum que no esté el nombre, que no esté la foto. Por ejemplo. Es interesante eso, ¿no? Ahora, estos procesos tienen que ser internalizados. No solamente está en diseñarlos. Sino en comunicarlos, en que alguien más los adopte. Y ese alguien es mi empresa. Somos nosotros. Y por último, la última idea que estamos haciendo fuertemente y la arrancamos oficialmente con una carta de nuestro CEO, Carlos Tomachea, diciendo una declaración de diversidad. O sea, reconocemos y valoramos y celebramos que haya diferencia. Porque en esa diferencia están los valores que nosotros queremos vivir. Y tiene mucho que ver con todo lo que hay de los beneficios de tener diversidad. Pero también con que las personas talentosas encuentren su lugar para vivir su talento. Y para poder desarrollarse. Y nosotros queremos ser una empresa así. Creo que esto es algo que nos tenemos como que preguntar, ¿no? No todo, como empresas y como sociedad, ¿qué ideas tenemos que poner en marcha para desarrollar más diversidad? Hola. Ahí está. Bueno, aprovecho también un parquito para hacerme una pregunta. Bueno, me quedo dando vuelta que hablabas del rol de la inserción de la mujer. Es un tema de agenda social muy fuerte, ¿no? Que ha ganado mucho espacio en muy corto tiempo. Y hoy cuando hablábamos abajo del señor, me contabas que hay un 12 o 13% en la industria petrolera de mujeres en cargos altos, ¿cierto? En el país, preguntarte cómo está el país en ese sentido. Y cuál es el ejemplo quizás a mirar en el mundo. Bueno, hacia el mundo de números, de una industria a otra cambia muchísimo. El porcentaje de mujeres en los cargos directivos. Por ejemplo, una empresa que todo el mundo conoce, SAP, tiene un 30% de mujeres como target para llegar y hoy están en el 20 y pico. Es una muy buena aproximación. La industria del petróleo ha sido un poco menos fértil para recibir mujeres y para que crezcan en la jerarquía. De hecho, este proyecto, estos programas son de largo plazo en la mayoría de las industrias. Nosotros hoy tenemos 4% de mujeres en cargos directivos en el petróleo y nuestra aspiración es que eso crezca. No es de corto plazo, claramente, pero sí queremos llegar a lo que empresas mundiales tienen como cantidad de mujeres en cargos directivos, que es un 12%. Lo que yo creo es que tenemos muy buena perspectiva, porque tenemos 38% de mujeres en los niveles de jóvenes profesionales y entonces eso implica que tenemos como la posibilidad de hacerlo expresar. Y por otro lado, la perspectiva de que crecen más mujeres a trabajar en la industria del petróleo y gas también es muy alta por esta cantidad mayor de ingenieras que tenemos disponibles y que quieren trabajar en la industria. Y además porque llamativamente, y esto lo hemos medido y nos alegra mucho, en los procesos de selección, las mujeres tienen muy buena performance y incluso mejor que los hombres. Cuando vemos en las carreras universitarias, tienen mejores promedios, tienen mejores condiciones en promedio para llegar, con lo cual tenemos muy buena perspectiva. Estamos un poco más atrás, hay industrias que están un poco más adelante, pero hay buena perspectiva, que es lo bueno. Una más. Hablaste de los millennials y acá levantamos la mano todos. Hay una discusión alrededor de las nuevas incorporaciones al mundo del trabajo que tiene que ver justamente con la retención de esos talentos. ¿Por dónde va esa discusión? ¿Qué es lo que se está buscando para poder retener a esos jóvenes? Bueno, es una gran pregunta y hay que elaborarla mucho. Así como comenté que teníamos conversaciones con las mujeres, tenemos conversaciones con nuestros jóvenes profesionales y hablamos de qué quieren para sus carreras. Esto está muy vinculado a lo que Eduardo más temprano estuvo hablando, de cuáles son las motivaciones, cuáles son las aspiraciones. Y muchas veces se confunde en el imaginario de que los millennials no están tan comprometidos con una carrera profesional en una empresa. Lo que nosotros creemos, porque lo estamos viendo en nuestra gente, es que se comprometen con eso que los motiva. Y para que los siga motivando hay que renovar la motivación, hay que trabajar en eso. Otras generaciones, yo no soy millennial, pero las otras generaciones más grandes no teníamos esa inquietud. Hoy la inquietud que tienen los millennials es de encontrar fuentes de motivación permanente, de estimulación permanente. Y eso es lo que dispara el compromiso, eso es lo bueno. Hay que entender por dónde va el compromiso de ellos. Muchas gracias. Gracias.